Hola, ¿cómo están nuevamente mis niños? En nuestra clase de Ciencias Naturales vamos a hablar sobre una parte de nuestro cuerpo que son muy importantes, como son los órganos de los sentidos. Así que presta mucha atención, por favor. Los órganos de los sentidos son los que nos permiten captar la información de lo que sucede a nuestro alrededor. También son vías fisiológicas que nos permiten captar los estímulos. Entre ellos podemos observar que tenemos los órganos, tenemos la vista, el tacto, el gusto, el olfato y el oído. Podemos que en el tacto podemos obtener que es la piel, el gusto, la lengua, la vista, nuestra vista que comunica la palabra, el oído y el gusto también. Podemos en lo que es nuestro cerebro, ¿dónde están los órganos de los sentidos? Aquí tenemos nuestro cerebro, en esta parte tenemos lo que es el gusto, el tacto de color verde y claro, la vista de color rosado, el oído de color amarillo, el olfato, miren. Observen chicos. La vista, vamos hoy a hablar lo que es la vista. El sentido de la vista es que nos permite percibir formas de colores, tamaños, distancia y posiciones a través de qué? De la luz. Podemos observar aquí en la vista, en una forma general, como es. Tenemos los ligamentos, del índice, cámara anterior, las córneas, las irees, el cristalino, la pupila, los cuerpos y músculos ciliares. Acá lo podemos observar en una forma de color, se podría decir. Miren, tenemos aquí la conjuntiva, la iris, que es algo muy importante, el cristalino, donde se ubica, la fórnea, que nosotros, alrededor de nuestra vista, algo blanco. Tenemos las retinas, algo muy importante, el nervio óptico. Miren, como podemos observar a nuestra vista. Acá tenemos lo que es, normalmente, la parte exterior de nuestra vista. Lo que son las cejas, los párparos superiores, el iris, que podemos observar, la pupila. Tenemos los párparos inferiores, el conducto lagrimal. Entonces, podemos observar esto en lo que es la vista. Miren, acá podemos observar nuestra vista en lo que son los ovículos menores, los músculos de esta forma. Miren, nuestra vista son músculos ovicular. Podemos observar nuestra vista. Es decir, que hoy hemos hablado sobre la vista. Algo muy importante. Pero tenemos que saber algo, chicos. ¿Qué? ¿Qué es la iris? La iris es un músculo que hace, que hace variar el tamaño de las pupilas para que entre más luz. Miren. La iris es la que hace variar el músculo para que entre la luz y observar mejor. Y detrás se encuentra, detrás del iris se encuentra lo que es el cristalino, que eso lo observamos anteriormente en nuestro gráfico anterior. Lo que es el cristalino, donde es, aquí está el cristalino. La iris, y en la parte de atrás, como observamos, aquí está el cristalino. Se observa el cristalino, que se enfoca en la luz, que llega de la forma a la imagen en la que percibe o se desea observar. Una forma níquida y clara. ¿Qué más podemos observar? Los párparos. Como tenemos los párparos de la ceja, párparo superior y el párparo inferior. Tenemos aquí las cejas. Miren. Las pestañas de nuestra vista. ¿No? Que son las que, estas son prácticamente las encargadas de qué? De proteger nuestro ojo, chicos. Miren. También, ¿qué podemos decir sobre el ojo? Es el órgano de la vista, que es un órgano, que es un órgano esférico, que recibe la luz del exterior por uno de los extremos. Ese es el ojo. Como pueden observar, chicos. Bueno, esto ha sido la clase de ciencia. Nos vemos en la siguiente clase, chicos. Espero que hayas entendido para que puedas realizar la actividad. Gracias. Gracias. Gracias.